MÚSICA 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 Tenemos 8 compañeros en Provinción de Soberanía muertos Debía haber respeto para los venezolanos Esa señora, un género, ¿cómo se llame? Esa dicha que se está muriendo debía ser una mujer que debía estar pidiendo a Dios perdón y decirle a los venezolanos la verdad Porque cómo es posible que llegue allá arriba Sin vergüenza, sin vergüenza Sin vergüenza Miren, miren, el country club es bien mejor que nosotros ¡Qué jodas de que cuenten eso! ¡No han dicho nada por este país!